¿Qué te muevo a leer, güey? y hay fotos que se han publicado ahora ya estoy en el lugar ahora ya estoy en el lugar ya no me gusta que me guste ¿Puedo ver el video? ¿Puedo ver el video? Bienvenido a mi nuevo vlog después de un tiempo y vuelvo con otro vlog en el video ahora ya está ¿Puedo ver el video? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver el video de Anis! ¡Vamos a ver el video de Anis! ¡Vamos a ver el video! ¡No! ¿Por qué no te viene? ¿Anis, te verás? ¡Vamos! ¿Qué te muevo de aire güey? ¿Qué te muevo de aire güey? ¿Qué te muevo de aire güey? ¿ le dhanía es el grito? ¿ y si te muevo? ¿le dhanía es? ¿le dhanía? O va el otro y aquí, para que vea. ¿Para que hay una vez? Sí, ya está. Sí, se vea el otro. No, no, va a matar. No, 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 entonces van a matar. Si, 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 si hay agua. la ciudad de México se encuentra el agua y a la rara y se encuentra el agua y salida se me hacía y se quedó 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 ¿Está bien? ¿Estás bien? ¡Lo sé, lo sé! Ya, tenemos que irnos a la comida. Los días es que se nos acionan. ¡No, no! ¡No! 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 ah 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 longra be fine honestly no to me see it's not water I got a OK I am ok No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!